Matías Moreno está en línea con nosotros, quien es el jefe del programa Escuela y Comunidad para hablar de este tema que le presentábamos recién. Matías, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano aquí en la Finuro. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Matías? Un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, desde este miércoles, más de 5.000 beneficiarios van a empezar a cobrar las estampillas. Exactamente, a partir del miércoles 16 de diciembre al 31 de diciembre comienza el tan ansiado canje anticipado de estampillas escolares de ahorro para mi futuro. Bien. Matías, este canje de estampillas va a ser en orden de terminación de DNI, ¿verdad? Exactamente, bueno, atento a toda la situación sanitaria que estamos atravesando. Se trabajó de manera conjunta con el Banco Supervir, en el cual, bueno, se estableció un cronograma de pagos teniendo en cuenta la terminación del DNI a los efectos de evitar la aglomeración de personas. ¿Cuánto es el monto que reciben los estudiantes? El monto que van a percibir los estudiantes es de 1.200 dólares. Es importante recalcar que se paga en pesos, bien, al valor compra del dólar y al momento del canje de la estampilla. Bien, o sea, al dólar, al precio que esté mañana es el que lo van a recibir. Al día que lo van a canjear, digamos. Exactamente. Bien. Y es que van a canjear. Perdón, esto, supongamos que sufra una modificación, por así los que cobran en cero, y si el día que cobran el tres está más caro, van a recibir un poquito más. Exactamente, van a ir recibiendo teniendo en cuenta el valor compra del dólar al momento del canje. Perfecto. Exactamente. Bueno, el gobierno provincial, obviamente a través del Ministerio de Educación, premia de esta manera a aquellos que hayan finalizado el estudio secundario que no adeuden materias, ¿no? Tal cual, como lo comentas vos, es un estímulo educativo que surge en el año 2011 con nuestro señor gobernador Alberto, en el cual, bueno, atento a toda la situación que está atravesando hoy en día, no solo en la provincia, sino a nivel nación. Es importante recalcar el esfuerzo que hace el gobierno para poder divisar el canje de estas estampillas y que, bueno, obviamente los beneficiarios puedan recibir dicha suma, que es una suma importante, en la cual la puedan destinar para, bien, para continuar sus estudios o para algún proyecto personal que tengan ellos. Bien, 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 bien. Esto es lo importante, ¿no? Sí. Lo económico para que sea usado para lo que ellos consideren sea lo mejor para su futuro, porque justamente la idea de esto es que sea un mejor futuro para ellos. Ya sea, digo, en lo que uno quiera emplearlo, ¿no? Por ahí uno tiene un hobby relacionado, tal vez, por ejemplo, imagínense, uno tiene un hobby relacionado al mundo gamer, que hoy está muy de moda, y que tal vez eso pueda llevarlo a, de alguna manera, ser profesional en ese mundo y lo pueda invertir en eso. Tal vez otro tiene ya más definida su carrera universitaria. Y invierte, por ejemplo, en el departamento. Seña el departamento, alquila el departamento. Exactamente. Otro por ahí puede tener una meta más relacionada a algo deportivo y necesita algún elemento deportivo que tal vez hoy está un poco más caro y por ahí los familiares no se lo pueden dar. Entonces, digo, esto está, me parece una genialidad, ¿no? Da un empujón bastante grande, más en un momento tan complicado, Matías. Sí, como lo comentan ustedes, una ayuda económica muy importante, que, bueno, como lo dicen ustedes, es una ayuda tanto al beneficiario como también una ayuda a los padres. Claro, claro. Por decirlo así, que, bueno, que les permite que reciban este canje y es un premio también al esfuerzo que han hecho a lo largo del trayecto educativo para poder, obviamente, acceder al alcance de las zapisos. Yo lo pregunto desde el desconocimiento total, Mati. ¿Hay alguna, digo, este programa, está en alguna otra parte del país? No, solamente en la provincia de San Luis estamos otorgando este estímulo educativo en el cual, bueno, siempre con la idea de nuestro señor gobernador, algo innovador, algo distinto, que es lo que nos caracteriza de las demás provincias. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad que es un plan que podría replicarse en diferentes puntos del país, ¿no? Podría. Claro, exactamente. Es un modelo político muy importante. Mati, te queremos agradecer por tu tiempo. Ya está publicado el cronograma, ya lo pueden encontrar en las redes sociales del Ministerio de Educación. También están en las redes de la radio para aquellos que los quieran consultar. Y, bueno, que sea, que venga con muchos éxitos, que venga con muchos éxitos. Gracias, Mati. Bueno, chicos, quería aclarar una consulta, agregar, mejor dicho, aquellos beneficiarios, bien, que no estén ahora en la nómina de diciembre, en el mes de enero va a salir una nueva nómina. Perfecto. En el cual, bueno, se está trabajando ahora con el Banco Superville para diagramar el cronograma, en el cual, bueno, apenas tengamos la fecha, se van a estar publicando por los medios oficiales del gobierno de la provincia. Así que cualquier duda o inquietudes, vamos a dejar el mail institucional, que es estampillasescolares.com. Cualquier duda o inquietud, nos escriben que les vamos a estar respondiendo en la brevedad. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Buena jornada. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Gracias a Mati.